Bomba, bomba bien miento sensual, dice bomba, bomba bien miento sensual, dice bomba, bomba bien miento sensual, dice Esta es una turba que te vale con el bueno que te vete a esta bomba, dale que tu vino que no aporta, como van a los chiquitos, una bomba Mira como las tigresas, dice bomba, cuida lo que él le tiene, pero bomba, y mira como le tiene a la espalda